María Paula y televidentes, muy buenas tardes. Les comento que a primeras horas del día la Secretaría de Gobierno hizo presencia en la zona conocida como La Gloria con el propósito de hacer un proceso de desalojo a una familia que estaba intentando precisamente alojarse en terrenos que no son de ellos. Para ello entonces tenemos con nosotros al Secretario de Gobierno, Andrés Álvarez, a quien vamos a preguntar precisamente qué fue lo que pasó en la mañana de hoy. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Iniciamos aquí un operativo de recuperación de unos predios aquí en La Gloria etapa 1. Esto en el marco de atendiendo un llamado de la comunidad en el cual nos informan que se estaban invadiendo unos predios en este sector. Llegamos acá a la diligencia con un acompañamiento con Policía Nacional, inspecciones de policía y comisarías de familia para iniciar este proceso del procedimiento ya de desalojo de estas familias que se encontraba viviendo aquí en este sector. Encontramos aquí que son una familia con condición especial, tienen un tipo como desplazados, están catalogados como desplazados y pues ya aquí deben ser garantes de sus derechos. Pues la administración municipal hace un reconocimiento de los derechos a través de un subsidio de arrendamiento y poder así iniciar el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho. En este sector igualmente se ve otro tipo de familias que también han invadido otros terrenos. ¿Cuál sería el proceso con estas familias? A ver, sí, o sea, aquí atendemos esta necesidad y en el marco de la flagrante violación al pacto por la no invasión que esta administración municipal ha celebrado con las diferentes instituciones. Atendemos el llamado de la comunidad de manera inmediata y no sólo el tema de la invasión como tal, sino también las condiciones en las cuales hay aquí en concurso, aquí con este tipo de ocupación de hecho. Aquí encontramos que hay un tipo de deforestación en esta zona boscosa y además de eso el margen donde se han ubicado, que es una zona de riesgo a menos de 30 metros de la quebrada del dedo, que los cataloga como una zona de riesgo, lo que a nosotros nos obliga como administración municipal a ser responsables y es la recuperación de este predio donde se ha sido ubicado actualmente. ¿Cuál es el llamado que se le hace precisamente a la comunidad para que no invadan este tipo de terrenos? El llamado a la comunidad es hacer el respeto al pacto por la no invasión, a denunciar de manera oportuna a las autoridades competentes, ya sea policía nacional o administración municipal a través de las inspecciones de policía o secretaría de gobierno para nosotros atender estos casos de manera inmediata y no poder permitir que se presenten más este tipo de invasiones flagrantes en el municipio de Florencia al pacto por la no invasión. Muchísimas gracias secretario por la información. Con mucho gusto, un saludo a todos los televidentes. Pues María Paula, esa es toda la información que se genera del sector La Gloria, las afueras de la ciudad de Florencia, donde en la mañana de hoy se realizó un proceso de desalojo a una familia que intentaba precisamente establecerse en un sitio que definitivamente, según las autoridades, no podían establecerse. Esa es toda la información y usted continúe con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.